Fue un año en Madrid y ha sido una temporada maravillosa. Para mí ha sido la primera vez que yo fui fuera, fuera de mi país. Y nada, quiero decir, todo viene de estudiantes, toda gente y más por demencia, que tienen mejor gente. Ahora es todo más fácil porque todos somos muy contentos, porque hemos ganado, hemos parado esta racha de 7 pérdidas. Y nada, hay que seguir en este ritmo, ganar más en casa y intentar ganar algún partido fuera. Sí, he hablado con él, él está muy contento, es su segundo trofeo en la Copa del Rey. Y nada, yo pienso que ellos van a ganar muchos triunfos más este año.